muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo el rinconcito el balón hoy tenemos otro grandísimo protagonista antes de nada antes de ir con él saludamos como siempre a nuestro colaborador gary gary muy buenas qué tal estamos hola colo muy bien aquí estamos todo bien no todo bien todo bien bueno vamos ya con el protagonista un icono del básquet vitoriano y además hoy en una fecha especial para el baloncesto vitoriano y sobre todo para el basconia porque hace 35 años de la consecución de la copa asociación en villanueva la serena saludamos al entrenador de aquella época del basconia sabir añúa sabir muy buenas hola qué tal bueno es lo primero saber qué tal estás qué tal estáis los tuyos después de esta pandemia de todo lo que está sucediendo qué tal estáis bien muy bien estamos muy bien yo me paso el día en la bicicleta estática lo cual me pone muy muy en forma estática porque me da un poco miedo salir todavía con la bici de que yo quiero irme al monte con la bici pero también a ver si este este sábado me lanzo porque ya estoy ya estoy en forma bueno cuéntanos un poco tu trayectoria completa como entrenador cómo te decides a entrenar un poco cómo surgió esa oportunidad y cuéntanos un poco cómo es cómo ha ido la trayectoria yo en principio jugaba yo iba al colegio de los corazonistas en victoria y yo jugaba al fútbol y jugaba pues regular bien más bien y jugábamos en un equipo en el que la vez que todo estaba en primera quería llevarse a tres jugadores a prueba al primer equipo y entre los que estaba yo no era un jugador tampoco especial pero cuando mi ama mi madre o yo de que quería llevarme a un equipo de fútbol bueno bueno montón cólera y dijo a estudiar porque quedaba un año de bachiller y tendría 16 años o así y claro lógico es que ella quería que estudiase que estudiase y que de fútbol esas tonterías de ninguna manera total que en esos momentos más o menos pusieron una canasta en el colegio de los corazonistas tenía un frontón y les nos trajeron un balón el balón no cabía casi por el aro era algo tremendo de cuero con correa no y entonces y si yo a mi ama le engaño le digo yo lo que voy a hacer es jugar a baloncesto y bueno a baloncesto se puede jugar como no vas a poder jugar total que la cosa terminó que empecé a jugar a baloncesto era muy malo yo era malísimo era pequeñito y por las fotos que he visto y es y acabó la cosa de una manera muy curiosa cuando hicimos equipo un poquito más fuerte yo tendría 17 años así y mis padres patrocinaron en el equipo de baloncesto o sea que después de no poder jugar a fútbol mi ama sobre todo porque era la que llevaba la batuta acabó patrocinando el equipo que se va a philips porque visitas tenían precisamente una tienda de exclusiva de philips y luego a partir de ahí pues entró la metro gusanillo el gusanillo ese que nos entra todos cuando hacemos un deporte porque a cualquiera que luego es que hace un deporte ese es el mejor deporte bueno y a mí me pareció enseguida y fuimos llamando natación vitoria club deportivo vitoria incluso basconia hasta que hubo un momento que sería en el año 63 64 por ahí 65 en que el equipo ya era fuerte estamos en segunda división jugamos el ascenso lo perdimos por un punto y entonces vino el cast y el cast dice por qué no os patrocinamos los llamáis sociedad deportiva car era en el momento máximo del ciclismo no y pues muy bien muy bien entonces hicimos un equipo fortísimo en segunda división ganamos todos los partidos y entonces subimos y entonces ya formamos un equipo en primera división con el que quedamos yo creo que cuartos o quintos en la primera temporada y sucedió el al final de temporada nos clasificamos bueno vamos a ver el madrid que era el que jugaba la copa de europa jugó la copa contra nosotros en vitoria en el fronto vitoriano donde cabían unas 800 900 personas llegamos a meter 1.500 algo tremendo lo que el público se metía en la cancha terrible ya contaré alguna anécdota por ejemplo como el pelazo que utilizaba la pared del frontón para jugar unas preparados muy divertido entonces nosotros perdimos la final con el madrid pero muy justamente quiere decir por muy poquito tanteo y eso nos dio paso a la recopa y en la recopa pues fuimos eliminamos a varios hasta que nos tocó la época de atenas donde fuimos a jugar en el estadio olímpico el estadio dijo que por lo que he vivido estos días en los periódicos así recogiendo periodos antiguos había 40.000 espectadores el estadio era era tremendo no allí no lo ganaron allí ellos si tenían que ganar de una más pero ganaban de una más hubo momentos muy duros en un acuerdo que entre los que jugadores estaba el moncho monsalve estaba pepe laso estaba chema capetillo y chema capetillo era el mejor defensor que tenían y los los de la hija de atenas tenían un jugador que se llamaba americanos era un fiera metía todo lo que tiraba como los que luego tuvo en grecia y tuvieron grandes tiradores no entonces el chema chema a este marca no y si es necesario lo matas vamos tú a él total que le estaba dando tanta caña que el americano se cabreó mucho y empezó a perseguirlo a perseguir por la pista chema salió corriendo se metió entre por al fondo del estadio olímpico que estaba oscuro y lo único que nosotros sabíamos o oíamos era de socorro socorro y hasta que luego ya lo recuperamos fue moncho monsalve que siempre toma esas decisiones y no lo trajo no y de ahí pues me cortaron bueno al cuarto año el tercer año no me acuerdo y porque el cast quería poner a un amigo de la narica la narica del el director deportivo dejar su famoso que tenía un íntimo amigo que era mejor que yo ya lo puso yo entonces tomé la decisión de eeuu y en estados unidos pasé una temporada el dinero pasando lo más puntas que vendimia como dicen los rojanos y porque claro es que pasa una temporada allí en aquella época y me presenté los míos los míos me dieron me dijeron men que usted está aquí todos los días nuestro entrenador ayudante le va le va a asesorar bueno bueno algo maravilloso he conseguido yo había ido a un hotel un hotel que era el más barato y más cutre de 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 todo nueva york y yo tenía un jugador que había jugado en el caso ni mafis creo que fue en la nba y fue a recogerme para ir a comer y cuando lo vio dice oye javi esto te lo tengo que arreglar que fue donde los knicks y consiguió que me hubiese en una habitación en el hotel new york que está justo enfrente de el madison y allí estaba con los jugadores de los knicks que me llevaban muy tacaños todos pero alguna vez me invitaban a comer es una cosa tremenda y luego a las tardes solía ir a ver a entrenar a long island a la universidad de long island en que había había un mentor muy bueno en zonas impresionantes todo el campo y tal y cuando ya volví de ahí después de una temporada me estaban esperando el aeropuerto los del barça que había un gestor muy bueno y el barça en ese momento estaba jugando en descenso y con jugadores muy mayores y vino y yo quiero hacer un contrato largo pero seguro que usted sabe de gestión pero cuando tú estás en un equipo de nba en aquella época que era el año 69 así evidentemente esto era seguro que habías estudiado gestión por ellos también como gestionado y efectivamente empezamos de millones de equipo juvenil y por esto que traes un americano y escoge un jugador o dos entonces yo tengo siempre la teoría y que para construir un equipo tienes que tener un base importante en un base y fichea y todas las que arrenes es un niño entonces que según las piezas que jugaban en no nos quiera el gigante porque entonces los pibos medían 1 90 pero es un pibos como según las piezas de 210 que además de la parte vieja de donosti a un tío maravilloso y entonces estuvimos ya un equipo con dos padres y me dijeron te falta el americano el coño en la universidad y he visto jugar a alvigrán alvigrán es un fador fabuloso es solo american es la manera de la repera y hablé con el entrenador con roy rubic me dice sí te lo mando y ya está y claro nos llega que aquí hay la anécdota cuando nos llega alvigrán se nos presenta vestido con un dandy con un sombrero de estos largos y un puro jugaron tremendo entra en la pista mira estos chavales yo por estos chavales te hago campeón ojo mal empezamos porque no se mete ya había engordado yo ya casi no lo reconocía total que no había manera de jugador normal era un americano entonces no se ve aquí y me acuerdo que estando cuando un partido en coruña era medio al aire libre todo el día de ese era medio al aire libre pues estábamos empatados y faltaba un segundo y entonces va él y le pita una falta él tenía que lanzar dos tiros bueno era de los que vecinos dos y entonces ya el primero pero se pasa como tres minutos sin tirar manoseando el balón y tal el árbitro me miraba a mí como si no para hacer nada total que le pita que no vale entiendo que tiene el segundo bueno va a tirar el segundo agarra el balón me mira me guiña al ojo y se pone a bailar el balón con un dedo en la mano para que terminan ahora donde intenta que quedamos empatados o perdimos no perdíamos no sé si es lo mismo era el partido fuimos al vestuario le dije albis para que un poquito que nosotros tenemos que ir a hacer unas cosas arriba a firmar montamos el autobús salimos disparos y allí lo dejamos hasta luego se fue bueno de ahí ya él él desde barcelona fuimos evolucionando y ya al tercer año y éramos segundos éramos segundos el equipo y seguíamos muy una filosofía muy bonita muy bien y bueno pues hubo 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 cosas cuando en un club como el barcelona tiene cierto relieve siempre hay algún directivo que quiere tomar la rienda porque ya es algo que traspasa lo que es esto y en barcelona en cataluña ya si eres algo el jefe del baloncesto en el barça pues automáticamente ya eres un personaje no y bueno pues en la filosofía que yo tenía que era de seguir con con ahí todo de base con un americano carmán que es muy bueno cuando hay todo pasa una cosa con ahí todo cuando llegamos entonces había que vivir pues tres en un piso no daba para más y ahí esto yo vivíamos juntos porque ya nos conocíamos lo había conocido en la selección nacional júnior que yo había ido de ayudante de pepe laso y luego ficha pepe laso cuando terminó de jugador y vivíamos con un chico de victoria que estudiaba que era pelotario que era ahora no me acuerdo los nombres se me olvidan y todo eso total que el equipo iba muy bien pero el que este que entró quería creer a todas las figuras de cataluña para el equipo que no lo tenemos que seguir es otra política y yo estaba muy identificado con el público porque pues por ejemplo en barcelona yo recuerdo que había una serie en los los fans eran eran se llamaban a los morenos porque iban a todos los deportes a verlos llegan al aire libre entonces antes morenísimo entonces pues me acuerdo pues que cuando era pitado un árbitro entonces cuando se iba a marcar la jugada a la mesa estaba de espaldas y ojos por ejemplo levantaba los brazos y gritaba y tal en todos los los morenos era una cosa tremenda bueno 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 si yo había levantar brazos que estaba muy mal el pobre ha visto en su fría allí es donde me acuerdo que me lo conté no hace mucho que cuando uno de los partidos resulta que ya no tenía tiempo muerto pues me quité el zapato lo tiré a la cancha entonces el árbitro de un zapato dice el tiempo muerto que es esto que es el pato a la mesa lo dejó allí y tal que luego lo repetí pero lo repetí y los árbitros ya habían hablado entre ellos porque son listos como es lógico y sucedió entonces fui tiró otra vez un zapato vino el árbitro el zapato lo señalaba a los de los seguidores y decía este país sin zapato a casa lo que pasa que era un zapato viejo y allí se quedó entonces había historias que hoy no hay y ya cuando al final ya me enfrenté el cuarto año mucho al directivo que quería hacer un equipo que no era pues no me renovaron y entonces el comité olímpico internacional me llamó a italia para para que a ver si me gustaba ir por ejemplo tres meses de verano un verano primero empecé en venezuela otro verano a colombia y otro verano a chile para poder para poder por decir así entrenar a la selección nacional y dar clínica y eso fue muy bonito muy bonito porque para mí era un mundo nuevo iba muy despistado tener porque me acuerdo por lo que está en el hemisferio en el que hace un calor tremendo en verano hoy este venezuela un calor es tremendo pero yo iba con una camiseta como estoy ahora unos bermudas y cuando llegué a colombia me abre a colombia y me abren la puerta del avión cuando había una nevada del copón es una nevada pero ahora ya sé y ahí y luego acabé en el último año estuve en que es muy interesante quizás me siento pero luego me pregunta su o cuando quieran me interrumpe en eso fui a crack a mega chile y en chile tuve un público y unos entrenadores muy especiales era la época de de allende del presidente allende y entonces el el jefe de los entrenadores dijo si tú quieres quieres que te presente a allende que es muy amigo mío pues te presentaré yo encantado lo que siempre había sido un hombre de izquierdas conocer a un presidente que fue la revolución en todo en toda américa como un gran presidente y me llevó y hubo cosas que según llegué a la casa la moneda no había nada más que en la puerta y le saludaron a éste y subimos tocamos por la puerta hasta el mismo presidente allende hombre este es el entrenador que mi abuela era vasca en vez de hablar aquí nos vamos a bajar a un bar que hay aquí enfrente y tomamos un cafetito pues bajamos los tres o si no vienen ni nadie aquí porque estas presentes un presidente no entonces entramos en el bar y era muy divertido porque era como que él fuese invisible nadie era todos los helados de todos los días alguno que se encontraba de frente decía unos días camarada presidente el presidente allí yo digo pero qué cosas más es impresionante como eso no y yo no olvidaré nunca aquellas anécdotas y luego chile precisamente insistió mucho en que fuese yo a quedarme allí como entrenador pero yo le dije que ella le daría la respuesta cuando volviese a victoria total que me llaman y me dice oye que eeuu ha mandado un ha mandado un entrenador para nosotros que es uno de los mejores eeuu gratis pero ha mandado también a balonmano a esto y tal y no sé qué se llaman cuerpos de la paz y los americanos en la época y con alguien demandando cuerpos de la paz a los mejores entrenadores que tenían y gesto efectivamente un año después fue el golpe de estado y el entrador que fue allí que fue a tersor que luego se fue a italia era un gran entrenador era el de la cia enviado allí yo declaré unas restos los italianos porque éste se convirtió fue campeón de muchas veces luego un gran un gran presentador en televisión y cuando salió en la prensa italiana que le habían investigado la prensa italiana o de la cia y fue apareciendo y eso es luego antes yo había ahí volviendo de eeuu es una cosa que yo volvía con unas ganas y tenía un hermano pequeño michael tengo 20 años de diferencia con él y me dice hoy tenemos el tipo de minibás que tenemos fuera bueno si nos podrías entrenar si nos pudieras entrenar juega también michael sánchez el doctor sánchez tan famoso de todos estos pero lo más que yo conocía total que cometí el primer gran error de mi vida tenía tantas ganas que la defensa 131 presionante en tres cuartos partes del campo durante un mes fuimos a granada a jugar y los equipos contra ellos no pasaban de ver el campo y si no la final fácil fuimos campeones de españa y yo estaba contentísimo pero luego cuando ha pasado el tiempo digo pero qué cosas tan estúpidas a esos niños de 11 12 años lo que son los valores lo que ahora defendemos pues los que somos más veteranos y todo eso y los jóvenes van asimilando muy bien pues hice la tontería de mi vida y es el único campeonato que había ganado no había ganado otro luego estando estando lo que hoy ese aniversario jugando con el basconia con eso fue posterior eso fue posterior porque fue el basconia si fue posterior luego hubo una época que ya me volví a la abogacía y fui a y un día el presidente que era pues antonio a praez que era un gran treta pues me dice oye javi porque no entrenas tú lo había dejado de entrenar y estaba más verde ya que todas las cosas bajando en derecho de familia haciendo divorcios que está siempre con el alma en un vilo pues de esas cosas que somos siempre el orgullo la soberbia y entregamos esto y fue cuando terminó la liga un campeonato quiero poner marines barcelona pero daba paso a la recopa y en esas cosas y que ya era más mayor y la experiencia te enseña y me acuerdo que fuimos fueron varias eliminatorias pero no eran complicadas y se iba prolongando prolongando los equipos iban perdiendo jugadores al final tuvimos que jugar con zaragoza nos cantas eliminatorias a zaragoza entrenaba pepe laso y estaba entrando al basconia pero estaba presidente portela y entonces sancho entonces era el que no se habéis oído hablar de sancho pues presidente del basconia pues lo que es que el gta hoy fue él y el que construyó el el club no entonces le llamaba todos los días aporten al presidente de la cb o bien de tal o le pegaba unas rodas y tal que si los árbitros que si el otro total que cuando fuimos a esto de la serena y en extremadura pues el equipo nuestro estaba completo estaba muy bien jugaba pablito laso ha habido laso habito dejó entonces cuando jugara pablito cuando empezó a entrenar fue pablo luego ya se convirtió en don pablo y ahora ya es el ser pablo no como dice java pablo jugaba sancherejeta y ahora es el presidente y luego había otros como muy buenas como aberto ortega y tal y nosotros íbamos y el cambio de zaragoza iba ya un poco tocado lo tal que le ganamos porque además pepe es muy rígido es un superentador eso pero es muy rígido no permitió entrar a nadie que viese aquello él en secreto y yo cuando le digo eso dijo aquí vamos a hacer como cuando estaba en el barça con con los de estos de los morenos estaba la gente en la cancha mañana que quiera pues puede ver el entrenamiento que vamos esto firmamos los autógrafos por lo que haga falta bueno bueno todo el pablo según salimos aplaudían como lo que lo que no vimos fue esa foto tan bonita que hay de jose calderón con tres años en manos de si hollis y de y de terry white el autoamericano que estaba más rojo un día de carnaval se nos presentó en el partido de la rueda vestido de carnaval junto a la fría y un doctor para el foco bueno unas cosas tremendas y allí ganamos y nos dio motivo para para poder jugar el bastón y abriese hacia europa que era una victoria si quieres de segunda fila no era nada importante pero claro si te da acceso a eso y de hecho ahí al salir y fue cosa en el que se hizo cargo del club perfecto cosa en ese partido metió 40 puntos era un tirador extraordinario pero claro ya que él con una idea porque cosas siempre ha tenido ideas y coge y dice ya que jugamos europa y construyó él el el bastón ya a partir de ahí yo lo dejé el equipo al año siguiente del bastón ya lo entrenó de pelazo luego fue vino mano moreno y todas estas cosas y se fue construyendo ese esa historia de un bastón ya que no nos tenemos que olvidar es que está en la élite de europa gracias a una gestión muy muy buena y no sólo eso sino que el bastón forma asociación con él a la vez yo en ese momento en la primera en la primera junta directiva del bastón ya estaba lo que pasa es que en la junta directiva pues siempre ha sido muy muy de las cosas económicas y no vamos nada más que del precio de los bocadillos en en el bar de el centro de nuevo vamos de baloncesto de que yo esto no es hijo joven hablando del precio de los bocadillos y pero que 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 con unos construyó josé angereca porque podrá cada uno podrá pensar lo que quiera pero pues eso y luego la la vez y se ha formado en una ciudad pequeña como vitoria un club en primera división y un club en euroliga y Y yo ya a partir de eso me dirigí un poco, porque me gusta mucho, soy un loco de valor de esto, a, por decir así, al Twitter. El Twitter, si lo llevas bien, en el sentido de ser positivo, de contar cosas, es algo que te hace sentirte bien. Yo compro dentro del viernes, 85 años, y me encuentro con toda la gente joven como vosotros. No sabes la fuerza y la energía que te transmite la gente joven. Y entonces, pues he dado muchas conferencias sobre el entrenador como maestro de valores, pero he dado en Francia, he dado en Argentina, porque suelo ir mucho allí, suele ir mucho. Tengo allí una vivienda de esas, esto. Y entonces, pues entre dar esas charlas sobre el entrenador como maestro de valores, el Twitter, con gente joven, te sientes joven. A mí me puedo morir dentro de cuatro días, pero resulta como que es muy gratificante, ¿no? Y gente joven que no te conoce, pues si le cuentas anécdotas de lo que pasaba entonces, y de lo otro y tal, pues son bonitas, ¿no? Y luego, a través de eso, pues tengo que estar con mucha gente. En realidad, porque charlas incluso, un entrenador muy bueno que ha tenido el Vasconia, que es Pedro Martínez, un entrenador impresionante, nos invitó un día, me llama y me dice, oye, Javi, te voy a tomar café yo con él, porque me gustaba oír su filosofía y todo eso. Y me dice, ¿quieres dar una charla sobre eso a los jugadores del Vasconia? Y que venga Sancho, este presidente, que haga un poco la historia y luego tú hablas de esto. Y yo dije, jo, estos chicos, darles una boleta, una cosa sobre, fíjate tú, que te sientan todos esos animales en el buen sentido. Porque estaban los jóvenes también, los lituanos y estos, todos de dos y pico, que no sé si me van a entender en castellano, que podía dárselo en inglés, pero en castellano se me van a entender. Entendían todos, todos. Y luego siempre hay uno que traduce a los demás. Y di una charla y ante mi asombro, pues escuchaban con verdadera esto. Y luego está Toco, el capitán, que es además el padre espiritual de todos ellos. Y ahora al final se levanta, hace esto, toma nota de lo que han dicho. Y luego en el vestuario me tenéis que decir y recordar. Y luego hay gente como, por ejemplo, el brasileño, este, ¿cómo se llamaba el base? Pues Marcelinho. Marcelinho, Marcelinho, Marcelinho es una joya. Viene y me abraza y dice, qué cosa, está bonita. Marcelinho, y luego era un segundo líder en el equipo. A veces no concebimos cómo son los jugadores por dentro. Hay jugadores impresionantes como Marcelinho. Y bueno, pues esas cosas que hacen que luego te mantengas en contacto y que cuentes cosas como anécdota. Y luego te preguntan, ¿tú a quién ficharías eso? Yo no tengo capacidad para saber a qué ficharías. Si tenemos al mejor escudo del mundo, que es Alfredo Salazar, ¿qué coño va a opinar yo? Y entonces, ahora pues estoy en eso. Así que pregúntame, que me he extendido quizá demasiado, ¿no? No, para nada, para nada. Gani. Has entrenado a jugadores como Pepe Lasso, que luego han sido entrenadores. ¿Cómo es tu relación actual con ellos? Muy buena. Yo he entrenado a Hito García Renneses, por ejemplo, que es uno que ha revolucionado mucho el baloncesto. Tiene mucha edad. Hablo con él con mucha frecuencia. Él está en Berlín, esta mañana he hablado con él y conserva una amistad, digamos, muy, muy grande, íntima, ¿no? Solemos, en cuanto viene de vacaciones, solemos vernos con frecuencia, con frecuencia. Yo tengo, mi mujer tiene una casita en la playa en Cataluña y la mujer de Hito tiene a seis kilómetros. Entonces, solemos comer mucho, solemos andar en bici. A Pablo Lasso, Pablo es uno de esos personajes que, ya te digo, era Pablito, ¿verdad? Y cuando llegó a Madrid, pues la gente, este chaval, y ahora ya te digo, ahora es don Pablo con mayúsculas. Y Pablo es de esos que te guarda fidelidad siempre, siempre, siempre. Y te llama, y te esto. Y Pepe Lasso, pues mantengo una relación muy constante con él. Él, cuando yo todavía era un entrador de pueblo, me llamó para ser su ayudante de entrenador en la selección junior. Pero él tenía 23 años, ya había jugado en el Madrid. Y entonces, al año siguiente, me dije, ¿por qué no te vienes tú? Y te entreno yo. Y tengo una relación con él, y es muy curioso porque Pepe Lasso sigue entrenando en una especialidad que es entrenador de fundamentos de jugadores grandes. Y en eso es buenísimo. El último que habrá entrenado es un chico que ha ido ahora a la Andorra, a la Andorra un tal, uno que tiene nombre de bolseador, que es dominicano, español. Y va a ir al año que viene, dentro de dos años. Pero entrenó a Juan Chonan Gómez, entrenó a todos esos que ves eso, porque la gente de todos esos es un chico de victoria, que es Crespo, es Igor Crespo. Y entonces, esto siempre es una cadena, ¿sabes? Y yo siempre he querido tener en mis equipos un base que piense. Y Pepe Lasso, Pablo Lasso, Aito, y algunos más, Iñaki Garayalde. Iñaki Garayalde, yo lo tuve de juvenil o de junior, en el Zambi, un año que me lo dio Pinedo, me dice, oye, ¿por qué no entrenas tú? Y jugaba de pibos, el pibos del Zambi era Iñaki Garayalde. Y yo un año, bastante más tarde, ya mayor, lo tuve de jugador y jugaba de base. Porque era el base, el base que a mí me gustaba. Con un base base a cualquier sitio del mundo, con un base bueno. Ah, y Nacho Solo Zabal. Nacho Solo Zabal me informó, mi scout, cuando estaba en el Barça, dice, hay un niño de 11 años que juega en el coacción, no sé cuánto, de Barcelona, y es un pibozurdo de maravilla. Que entraba a los chavales, entonces, aparte de jugar. Oye, vamos a ver. Vamos a verlo, le damos. Pues efectivamente, era un zurdo, le digo, qué bueno es mi chaval, 11 años, qué bien. Este para nosotros. De Javi, este no es pibos, este va a jugar de base. Y luego Javito lo tuvo de base, Iñaki, era Iñaki, no es ahora el Nacho. Los padres eran pelotarios. No había manera de dicharlo, porque era el primero de clasidad matrícula de honor. Y entonces la madre, lo mismo que la mía, decía, tú vas a baloncesto, nada. Tú vas a estudiar un carrerón. Y tuvimos que, ahí tú, según la ciaz y yo, ir a comer al restaurante, y tener un restaurante de la madre, un restaurante alasco. Nos fuimos como tres meses o cuatro y comíamos unos chuletones. No había manera de convencer a la madre que jugase. Hasta que el entrador siempre dijese un poco estratega, y dije, según la ciaz, oye, el ama de este, de Iñaki, y entonces... Y esta no habla nada más que euskera, o sea, con su hijo. Habla de tu euskera, que entonces va a pensar que somos gente de confianza. Y nosotros le vamos a cuidar mucho y no sé qué. ¡Pum! Y se fichó. En cuanto le hablamos, se nos quedó a la mano y ya fichó. Ya le pareció serios. No éramos muy serios. Bueno, sí. Ahí estoy según eran muy serios. Y ya te digo. Y entonces, bases siempre. Y ahora, yo creía mucho en... Le había visto jugar mucho en Argentina a Luca Vildoza. Le había tenido un parón este año pasado. Y a ver si ahora vuelve. Porque el Vasconia con Luca Vildoza, en forma, será un Vasconia importante. Fuiste destituido como entrenador del CAS y en la ciudad de Vitoria fue tal impacto que la gente dejó de beber bebida CAS. Cuéntanos, ¿cómo viviste tú aquello? A mí me daba vergüenza ajena eso. La gente se molestó mucho porque en aquella época, pues el entrador de CAS y esas cosas eran un poco... Algo era el niño de CAS, ¿no? Y hubo un periodista, Javi Cameno, que luego fue una persona que hizo muchas cosas. Y entonces este dijo eso. Entonces todos los bares, todos los bares de Vitoria no daban productos CAS. Y yo creo que eso lo gustó mucho y luego se fueron a Bilbao. Todo el mundo piensa que se fueron por eso. Pero ellos dicen que fue por un podcast. Es importante que Vitoria... La fábrica la tienen aquí, ¿eh? La fábrica. Yo creo que fue así, pero es muy bonito la reacción de todo el público que diga que no es por ti, ¿no? Entonces, pues son muy... Se recuerdan mucho, ¿no? Se recuerdan mucho. Me pasó también en el Barça que cuando el año siguiente fui a jugar allí, a Barcelona, yo entrenaba al Águilas, que era un equipo de Bilbao, que era muy inferior en ese momento al Barça y esto. Y cuando fui a jugar a Barcelona, pues, claro, estaba saludando en el vestuario a todos los que... O Tilleros, y a todos esos y tal. Y tardé a salir a la cancha por dos o tres minutos. Y en el momento que salí a la cancha, todo el pabellón, todo el pabellón, todo el palado, de pie, aplaudiendo y diciendo mi nombre. Y yo no sabía qué hacer si me tiraron al deánico de la llanada patatero, ahí, todo el pabellón de pie. Y hace poco me hicieron precisamente un homenaje que ya los que estaban, ninguno había nacido cuando, digo yo, ninguno, cuando yo entrené al Barcelona, pero también fueron especialmente cariñosos, ¿no? Y volviendo un poco a la situación actual, ¿cómo estabas viendo el Vasconi esta temporada? ¿Cómo he visto yo al Vasconi esta temporada? ¿Cómo he visto? Sí, sí. ¿Quién eres? ¿Cómo has visto? Yo, esta temporada ha sido una temporada irregular. A mí, por ejemplo, el primer entrenador, a veces confundimos que un buen jugador llega a ser un buen entrenador. Yo, a mí, este, el entrenador primero, que repito que se me olvidó el nombre. Peras o Vichel. Peras, Peras. Peras, no es un entrenador que me ha gustado mucho. A mí la escuela balcánica construyó muchas cosas y fue muy buena y marcó un hito en la historia porque marcaron un estilo, ¿no? Pero yo era de un estilo completamente diferente. A mí siempre me había gustado más el estilo, digamos, de universidad americana. en donde las formas son diferentes, el esfuerzo ese de que si lo haces bien no digo nada, pero si lo haces mal te castigo, subes escaleras, bajas, lo otro. Nunca me había gustado. Peras se me parecía un jugador enorme, es una persona también fantástica, no era un buen entrenador. Y entonces no se adaptó a algo que es muy importante y de los que estoy ayudando también a alguna charla, que es que, por ejemplo, hoy, un equipo de Liga si juega domingo y domingo juega tres veces por semana, o sea, una en tres semanas, dos, con unos desplazamientos y muchas semanas, cuatro, porque hay dos partidos en tres semanas. Eso hace que puedas. Entrenar un día solo, luego vuelas, luego juegas, luego vuelves, luego entrenas otro día, en semana entrenas dos días. Ese entrenamiento no puede ser un entrenamiento duro, tiene que ser un entrenamiento de suavizar ese desgaste, ese cansancio que tienen los jugadores. Y entonces, con dos días de entrenamiento, si te dedicas a trabajar muy duro, no sirve para nada. Si te dedicas a suavizar esto, y el trabajo tiene que ser mental, muy mental, muy mental, y luego muy de vaciar todo el cansancio que tienes. De hecho, estamos haciendo ahora estudios que eso también he dado algunas conferencias sobre cómo es el futuro del entrenamiento. Entonces, ahora hay en el banco como nueve personas. No me acuerdo cuando estaba estaba solo, pero ahora hay nueve. Uno es el entrenador ayudante, otro es el que hace el scouting y otro el que hace cosas. Pero hay un momento que hay unos vacíos que ahora en el futuro hay que empezar. Tienes que tener un psicólogo. Un psicólogo, hay entrenadores que tienen psicólogos personales, ya como un personal mentor coach, que son psicólogos que te trabajan al equipo, a los trabajadores del equipo individualmente, al grupo, y que te trabajan al entrenador. Hay matemáticos que están haciendo, por ejemplo, cosas de tipo futuro, como por ejemplo las matemáticas empleadas empleadas en las estadísticas. Luego, hay otra especie, por ejemplo, en la que yo he estado con un, tengo un chico que es robótico y que estamos, él es el que hace, yo le di la idea, por ejemplo, fabricar para un entrenamiento y eso es que cuando se entrena un tiro, pues se pone un muñeco o se pone alguien delante o tal. Si voy a jugar con el Madrid y me va, tengo que defender a Jules, pues a Jules puedo fabricar con un buen escabón, un Jules, ¿cómo se llama? Hay para la pantalla, o sea... ¿Virtual? ¿Cómo? Virtual. ¿Virtual? Oh, chicos, que es normal. Lo fabrico Jules virtual, exacto, el Jules virtual que pone la... El problema tenemos ahora con las gafas que son un poco pesadas y, ¿sabes lo que vas a hacer? Tienes ya el rival enfrente, ¿no? Y si vas a hacer tiros a Jules, tienes que trabajar con Jules haciendo porque va aquí a la izquierda, a la derecha y eso es, es el futuro que pasa por construir equipos virtuales adversarios para poder entrenar contra esos equipos. Pero todo eso, muchos de los entrenadores balcánicos se han quedado en la vieja receta. No quiero decir que no haya genios como puede ser Obrado, Obrado y otros cuantos que han evolucionado, ¿no? Y que saben, por ejemplo, Obrado es un genio de la mentalidad, la mentalización, aparte de la parte de táctica, ¿no? Y todo eso, pues, si no lo tenemos, pues resulta que nos encontramos con una aeroliga nueva, unos entrenamientos nuevos y con un banquillo de expertos, de staff que no son lo que creemos que dentro de dos, tres años van a tener que ser y tenemos que evolucionar. A mí me daba un poco cuando vino Dusko, que es de esa misma escuela, Dusko, hombre, es más, tiene más, más enjundia, ¿no? Y dije, hoy vamos a caer un poco y tal, pero Dusko, aparte que es un tío que sabe mucho a esto y que es una gran persona fuera de la cancha también, es un tío que ha sabido evolucionar. Si os fijáis, cuando cogió el equipo, estudió el equipo y estudió cómo colocar a cada uno en su sitio, estudió y hizo para mí como un recorrido que al final de ese recorrido ya sabía qué equipo tenía, cómo entrenar, ya no tenía la mirada, si la mirada como dices es algo mal, se miraba y está encima, pero ya entrenaba como un moderno, de los más modernos que eso. Yo creo que José me ha hecho muy bien y pues sigamos con él de momento porque estamos en una época de incertidumbre. Entonces el equipo tuvo muchos, muchos vaivenes por eso, pero luego tuvo algo que a cualquier equipo lo mata. Aranje se lesionó el primer día por decir así, luego se lesionó Luca Vildoza, luego se lesionó, se lesionaron los bases. Tú si te traes al chico este, a las melenas este, es bueno. Sí, este y se juega muy bien, pero claro, lo traes ya cuando ya te faltan los otros. Guitarra, mira lo que le ha pasado a Barcelona cuando se lesionó Pagos y se lesionó Bertel, pues se iban de lado a lado, lo que pasa es que luego lo que trajeron era una estrella, ¿no? Y a pesar de esto, ya no jugó a Nipo. Entonces, ese vacío de los lesionados, que luego se lesionó también el Patito Garino, que queramos que no era nuestro Nozoni, que en uno o dos años va a ser Nozoni, pues es un jugador tremendo, pues de fortaleza. Y teníamos un jugador interior, Ford, al que yo sí que había visto en Francia bastante, que es un jugador que necesita, porque es gigantesco, no hay muchos, ¿no? No hay muchos de su estatura. Bueno, hay otro Ford que hay más que él todavía. En Senegal debe ser llamarse Ford como Pérez, todos son Ford, porque es un jugador Ford. Bueno, pues este hubiese necesitado, lo que pasa que el Vascoña no pudo, es tener a Boyman al lado. Boyman era un creador de juegos. Y Boyman, por ejemplo, pongo un ejemplo, hubiese hecho jugar, hubiese dado drones dentro, hubiese situado, hubiese hecho, y este año pues tenía al lado, al Eric este, que en ese terreno es un cenútil, no tiene precisamente un matador y eso. Y entonces el Ford se nos ha quedado sin verlo y sin evolucionar mucho, a pesar de que ha tenido entrenamientos individuales, me imagino con el IRI, con el IRI, pero hubiese necesitado un jugador y este año necesitaremos un jugador que complemente a Ford, porque Ford va a ser una estrella. Corre, salta, defiende, es inteligente, sabe hacer todo, pero si no le das el valor en el sitio oportuno, si no lo colocas en el sitio oportuno, y eso depende del compañero que tenga, entonces es que el Vasco se ha encontrado con un desequilibrio enorme en la plantilla. Y luego pues trajimos una estrella de Staucas que parecía que iba a ser un jugador en NBA, un superanotador, y no se adaptó. Todos, a mayor parte de los americanos les cuesta mucho adaptarse. Recordar uno que tuvimos hace dos o tres años que nos adaptaba a todos hasta que de repente un día empezó a jugar uno que juega de 3-4 y luego se fue a jugar al voleibol o a no sé qué de playa. No me acuerdo cómo se llamaba. Balinger, Chase Balinger. Sí, que luego jugó un final de temporada impresionante y después le costó adaptarse. Y a este hombre le costó adaptarse. Yo creo que era muy buen chico, pero no entendía ese problema. Era muy difícil. Y fue precisamente este Lusco que organizó todo aquel tinglau. Pero si tenemos a... Bueno, Granser no creo yo que chica porque sus lesiones son permanentes. Tres años cobrando una fortuna cuando un partido es difícil. Es un chico majo, es muy buena gente, entrena muy bien. Pero si tenemos un Lugavis-Doza con otro al lado y tal, todos esos defectos que nos surgieron es que convirtieron todos a la vez, ¿eh? Todos a la vez. Las lesiones, el no adaptarse, el no sé qué. Pues bueno, y luego al final, pues por poco nos quedamos entre los ocho primeros, ¿eh? O sea que, yo creo que esta temporada, mira, cosas tienen una cosa, de cosas difíciles nos ha estado salvando siempre. Porque la ampliación con el BAC ahora quiere o ha comprado ya un terreno para hacer más canchas de fútbol. Con las residencias de jóvenes que quiere hacer otra también allí en donde está el BAC y todo eso. Eso ha creado deudas tremendas que las ha ido salvando. O sea, que en momentos difíciles pues ya nos ha salvado con mucha, con mucha, mucha capacidad de gestión. Y yo creo que si ha sido difícil, ahora va a ser más difícil. Pero lo mismo creo que puede hacerlo, que puede sacarlo adelante. Se nos ha sacado siempre adelante, loco ya, digamos, cada uno piensa como quiera. Pero como gestor ha sido, a veces, el mejor gestor de evaluar esto en Europa. Y me ha gozado de eso y buscamos mucho de eso. Podemos aprovechar de eso ya. Ayer conocimos la noticia de que la Euroliga se cancelaba de manera definitiva. Parece que la ACB sí se va a jugar. ¿Ves viable que se juegue la Liga? Yo, la Euroliga, creo que los jugadores 10 o 12 de las estrellas de la Euroliga el año que viene van a jugar en otro equipo. El año que viene que es dentro de un mes o dos meses. Y claro, ¿cómo vas a jugar una competición encerradísima, muy pocos partidos? Se lesiona un tío que va a cobrar dos o tres millones y ¿qué pasa? Fíjate que se te lesiona por ejemplo Virotis. Pues es que es muy difícil. Entonces, han hecho bien. La Euroliga es un poco NBA, digamos, ¿no? Y la parte económica es la que cuenta. Entonces, como es lógico, pues no es. La ACB, la ACB está dentro de lo que es por ejemplo en España, lo que es la antigua competición. Es decir, que se quiere valorar lo... Si hay una categoría inferior, el primero sube, el otro baja, todo eso se terminó. La ACB que ha tenido siempre un objetivo de ser un departamento cerrado. Porque es una competición también privada. Y entonces, la LEB que es de la Federación, que por cierto, no lo hace mucho caso a las LEB de la Federación, pues ahora dicen que los dos suyos van a subir. En teoría, no van a subir. En teoría, si no se encambia el proyecto, no suben. Porque no van a jugar 20 equipos en la ACB. No pueden jugar y la ACB no tiene nada que ver con la LEB y la Federación. No tiene nada que ver. Ahora bien, que se se idea fórmulas que puedan ser... Hay gente que piensa a estas cosas. Contratar a uno que piense sobre estos temas que sea capaz y que a lo mejor puedan subir. Para mí, ojalá su... Suba, por ejemplo, Gipuzpa Vázquez y el Vallaurie, que es un equipo que les quiero mucho. Y concretamente a Gipuzpa Vázquez tengo mucha amistad con... Bueno, está Marcelo Nicol allí entrenando muy bien y luego el jefe allí es un calzantos, un navarro, que es el que lleva todo. Tengo mucha amistad. Me encantaría. Pero había que idear una ACB diferente en la que quizá en ciertas etapas había que prescindir de los cuatro que juegan la Euroliga y los cuatro que juegan la Eurocopa. O sea, que es muy complicado. Hay como 10 o 11 casi en la ACB que juegan competiciones europeas. Perdón, eso es muy difícil. Entonces, la Aceración les ha dicho no, no, vosotros vais a subir porque el reglamento es un cuento como una catedral. Tendrán que negociar una fórmula en la que sea viable que los clubes no revienten. Porque la Euroliga es privada, la ACB es prácticamente privada también y la LEV es una oficial. Bueno, sabemos que te gusta mucho andar en bici y también eres tertuliano en Radio Victoria. ¿Qué más te gusta hacer en tu día a día? ¿Cómo? Es que te gusta un poco más. Ah, disculpa. Claro, que no. Sabemos que te gusta mucho andar en bici y además también eres tertuliano en Radio Victoria. ¿Qué te gusta hacer en el día a día? Perdona que no te entiendo al final. ¿Qué me gusta de...? ¿Qué te gusta hacer diariamente? Ah, perdón. ¿En qué empleas tu tiempo? ¿Qué punto estoy ya? Pues mira, yo al día habitualmente cuando cuando no hay esto me suelo coger con mi mujer metemos las bicis en el coche y nos vamos pues a La Rioja que hay unos recorridos preciosos La Rioja por ejemplo ahora tiene que estar preciosa y en el otoño ya los viñedos estos pues son maravillosos. Yo leo mucho a Maestu que hay un bonito que me voy por ahí y lo puedo ir a ella pero lo lo divertido es divertido y eso a la mañana una tarde ya descanso leo música de música de jazz porque en el año 54 yo me había robado con el jazz en el año 54 y conseguí hacer una emisión que duró varios años en la historia y eso música de jazz luego lo heredó mi hermano y ya no tuve nada que hacer mi hermano y aquí pero sigo oyendo mucho jazz porque me gusta y me gusta mucho también la literatura que digamos pues de todo tipo ¿no? sobre todo muy moderna porque y a la tarde paso en eso y luego veo un poco alguna serie de estas de lo que hay muchas de Netflix de lo otro de hospital y nada más y luego a dormir mucho y uno ya es muy es muy mayor ya digo que y ahora durante pues tuve claro no tenía yo en casa bici estática y a mi mujer una joya para estas cosas y para todo pues me trajo una bici de amor me traje una bici estática y ahora me paso toda la mañana la bici estática hago 30 minutos pim 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 luego descanso luego otros minutos luego tomo algo para ya y todo eso me entretengo y a la tarde pues lo mismo para mí la vida no varía mucho y no he salido prácticamente porque me da miedo que no seamos consciente y que tenemos que seguir las normas las normas las tenemos que seguir todo que luego si recaemos podemos extender eso estamos teniendo ejemplo dentro de Europa y no digo ya en Estados Unidos en Brasil y en Suecia entonces vamos a cuidarnos pero vamos a cuidarnos nosotros y vamos a cuidar a los demás y entonces pues bueno no es algo no es algo de casa nada más que alguna vez pues para tirar la basura y mira que hay gente en la calle ¿no? Bueno, Xavier ¿te lo has pasado bien? Ay, muy bien hoy hablamos y es que es lo tanto aquí por ejemplo en el cast tuvimos un jugador que le gustaba torear que vino de Sevilla y el que le montó una una corrida de toros que Moncho Monsalve era el y a los contrarios todavía larga porque es muy divertida Muy bien pues mil gracias por haber estado con nosotros aquí en el rinconcito del balón de verdad que un verdadero placer tenerte aquí con nosotros Las gracias son mías como vosotros y ojalá es siempre adelante y para arriba que esto es muy bonito poder comunicarse así cara a cara con gente como vosotros mil gracias a nuestros seguidores ya sabéis seguirnos en Facebook en el Twitter y si os ha gustado el vídeo darle un like y si os gusta el canal pues ya sabéis suscribiros hasta la siguiente gracias a los dos hasta luego ¡Gracias!